Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Carita. Yo soy Alex, mono para los amigos, y tengo como siempre, aquí, a Juanpa, otra vez, aquí. ¿Qué está pasando, tío? Sesión doble de grabación. No os preocupéis, no han pasado dos días, no han pasado tres días. Estamos grabando el mismo día, pero estamos aprovechando esta ocasión de oro. Ya que está este señor aquí, todavía nos ha costado, ¿eh? Seguimos igual de borracho, pero tenemos que aprovechar esto. Entonces, lo que visteis y escuchasteis el viernes, para vosotros han pasado tres días, pero para nosotros han pasado tres segundos. Es como Interestelar, ¿eh? Sí, es como Interestelar. Viajamos en el tiempo. La Carita es como la nave del misterio, pero llena de mierda. Sí. Básicamente. Entonces, eso es más o menos la definición de La Carita. Gente, hoy vamos a hablar de muchas cositas. Vamos a hablar de los acontecimientos ocurridos, en el día de hoy, con este señor en Sevilla. Vamos a hablar de lo que está pasando con Willyrex. Vamos a hablar, ojo, y que vuelve la sección de Molus. Vuelve la sección de los combates. Está la cosa calentita. Ojito ahí. Se viene intro y empezamos. Esto es La Garita Podcast. El podcast más gamberro. ¿Y de qué mejor manera que empezar, cómo no, con un señor que está al otro lado de la pantalla? Porque, básicamente, si La Garita somos tres, ya estamos dos aquí. Quiero presentar, como siempre, a este señor que está todo el día pegado a la pantalla del ordenador, buscando, entrebuscando lo que hay por ahí, qué son las últimas novedades, los entresijos, las novelas más novedosas. Quiero presentar a Molus. ¿Qué tal, Tronco? ¿Qué tal? Pues, habéis estado hablando de Interestelar y yo creo que se ha movido un libro aquí, eh. ¿Sí o qué? Atrás, en la estantería que tengo, para los que no me vean en vídeo, tengo una estantería de libros. ¿O acordáis de la última escena? A ver si te va a pasar algo, tío. La última escena de Interestelar que movían los libros al último. Un señor por ahí detrás de los libros, no sé. Un señor. ¿Te va a meter por ahí? Yo diría que es posible que tengas a un señor en una quinta dimensión intentando mandarte un mensaje a través de los libros y también que vayas al Leroy Merlín a comprar un poquito de yeso, por si no es lo del señor. Claro. Claro, pero eso para averiguarlo, tienes que venir otro día aquí a mi pueblo, en Jaén, y hacerme una ouija. Ojo, que poquito nos ha faltado para hacer una ouija en algún que otro programa. Como ya sabéis, hemos hecho de todo en este programa, aún nos falta mucho que hacer. Pero, para el que no lo sepa, si queréis ir al canal de YouTube de La Garita Podcast, vais a encontrar una entrevista a una medium. Vais a encontrar una investigación paranormal que hizo por su ciudad en directo, desde el canal de Twitch, que también nos podéis seguir en La Garita Podcast. Y lo tenemos todo resumido en el Instagram de La Garita Podcast. Así que ya lo sabéis, podéis seguirnos, como estáis viendo en el banner. Like, suscribirse, campanita, de todo. ¡Eh! Es gratuito. ¿Vale? Así que, os quiero hablar de una cosita. Os quiero hablar de una cosita. ¿Qué está pasando últimamente en Sevilla con los madrileños y el agrocampo? Parece que le están gustando, ¿no? Sí. Parece que le están cogiendo el gustillo. Pues ya, pues te llevas ya. Claro, ¿eh? Fíjate cómo son las cosas, ¿eh, Molu? ¿Cómo cambian las tornas? ¿Cómo cambian las tornas? ¿Cuántas latas llevas? Hombre, latas ninguna. Hemos sido de alto copete. Claro, por favor. Tercios, tiradas de grifo. Hombre. ¿Cuántas? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros? No muchos. Hemos sido bastante tranquilos. Es que también hemos variado entre vino y porque nosotros ya somos señores. O sea, ya pasamos de los 30. Entonces ya cuando uno pasa de la tercera oleada, ya uno va cambiando entre vino y cerveza sabiendo beber. Pero yo creo que llevaremos como una media de dos litros por cabeza entre cañas, botellín. Y la flora intestinal a estas edades es muy delicada, ¿no? Entonces, claro, a mí, Mono, me vendió el tema de las bodegas y de los vinos de aquí con mucha gracia. Y claro, ¿quién iba a ser yo para negárselo? Claro. El problema ha sido cuando nos hemos tomado la primera copita de vino. Vino naranjado era, ¿no? Vino de naranja. Y aunque mi cabeza decía, qué bueno está, mi estómago decía, quieto hay macareno, porque tú no bebes vino y vamos a empezar la fiesta. Y de aquí a Madrid mañana hay un trecho. Así que relaja. Entonces, claro, me he tomado la copita de vino naranjado con mucho gusto y le he dicho a Mono, Mono, por favor, dame cerveza que es a lo que estoy acostumbrado. Soy un señor mayor. No me mate, por favor. Y no estoy para historias ahora. Real, ¿eh? True history. Sí que es verdad. No me tomaste la copa de la videollamada y no sé si es por eso, pero me dio en la cabeza, no sé si es por eso que ahora tengo resaca. También es verdad, todo hay que decirlo, en mitad de nuestra travesía por Sevilla, nos hemos sentado en un local y cuando, mientras estábamos bebiendo una cerveza, hemos hecho una videollamada con Molus, la llamada ha sido tal que así. Espera, espera, espera. Podemos hacer dos cosas. Explicarlo o ilustrarlo. Efectivamente, podemos hacerlo también, que una imagen vale más que mil palabras. A ver, enseño usted, por favor. ¿Cómo que la imagen? Mierda, cambia, corre, cambia. Otro, ¿otro qué? Otro serranito. Ah, serranito. Y aquí yo diciendo, Arcade, dame pa' un piso. Nos faltaría Molus. Molus estaba específicamente aquí. Esto es el servilletero, ¿vale? Y justo teníamos ahí apoyado el móvil y estamos haciendo la team call o videollamada y estamos disfrutando los tres de un momento de concentración máxima. Efectivamente, de los que nos gusta a nosotros. En ese momento, pues, Molus lo que ha hecho ha sido irse rápido y raudo a la cocina a echarse, pues, en un vaso varios cóbitos de hielo y decir, pues, me uno a la fiesta. Pero él ha ido, en vez de a cerveza, a copazo, a lingotazo. Nos ha enseñado el mueble bar de su casa, que hay... Yo he visto bares más vacíos que su mueble bar y de ahí se echa el lingotazo. En ese momento hemos dicho, esta tarde nos grabamos. Al final se da la casualidad de que sí, de que este señor estará aquí porque tiene aguante. Sí, esto para más que una. Y lo del bar, es que mis padres no beben y yo bebo una más que whisky para que quiero más botella. Sí, solo bebo whisky. He de decir que mientras estaba haciendo el copazo, la videollamada se ha cortado y nuestro pensamiento ha sido mutuo. Ha sido este cabrón, ya se ha envenenado. Está cogiendo el coche con una mano y sosteniendo la copa con otra y se está yendo a buscar a los colegas. Además que de verdad, ha sido justamente cuando me he hecho la copa, se ha cortado la llamada. Quiero aprovechar unos cinco minutos antes de que Molus empiece con su velada. Y quiero hacerle una pequeña entrevista a este señor, ya que lo tengo aquí. Porque hace poco, como ya sabéis, estuvo... Porque este es un señor de mundo. Aquí donde lo veis es un señor de mundo. Un señor que recorre, corre y se recorre. Entonces... El pequeño Willy Ford de Madrid. Claro, y no es en ese orden. Entonces, este señor estuvo hace poco en Suecia. En los dos últimos programas nos hizo una videollamada de allí. Parecía, pues, un mandatario de por allí. No, estoy aquí. Un exiliado político. Claro, exiliado. En la habitación del hotel. Sí, sí, sí. En la habitación. En Juliana Sanz de Aliexpress. Efectivamente. Entonces, todavía me ha quedado la duda. Porque te lo pregunté y no me contestaste realmente. ¿Cuál es la comida de allí? ¿Cuál es la...? Porque tú me dijiste, no, no tienen comida, tienen McDonald's y tal. Bueno, ¿me has traído el puto Subtromming o no? Eh, no. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué me lo comí yo? No. La maleta con la que viajaba era nueva. Hostia. Yo tengo muy mala suerte. Lo último que quería era que la maleta me oliera a... A mi mierda. A mi mierda. Durante el resto de mi vida. Y yo... A ver, para que no sepas qué es el Subtromming, me gustaría que Molus lo describiera. Pues, hombre, es muy raro que se salga porque eso es una lata de conserva. Esos son unos arenques que están fermentados y eso es una asquerosidad. Eso conforme lo abras con el abrelata, suelta como un liquidillo, como estilo los pedos de la mofeta. Y eso está asqueroso. Hay muchos... Ha habido retos de gente probándolo y vomitando nada más que abrirlo. Molus, como tú eres el señor de los retos, de los juegos y de las veladas en este programa, ¿por qué no organizas algo? ¿Por qué no organizas una quedada a los tres y te lo montas guay? Te lo montas con un escenario guay en el que compras tres o cuatro latas y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Puedes pedir por internet a ver cuánto vale. A ver. Y voy a comprar bombones. Ya se ha calentado. Los bombones con el fulo para que lo probéis. Yo, escúchame, Molus, yo me dejé una lata de sardinas en el coche el verano pasado. Te la vendo barata. La bombona es de mi culo, ¿eh? Como venga, ahí tenés que probarlo. ¿Qué te vas a decir? Tranquilo, ya lo miraremos el precio. Pero eso tiene que ocurrir. No disponible. No disponible en Amazon. No disponible. Ya estará. Ya estará disponible. Y si no, te digo una cosa. En los madriles hay de todo. Y eso es una verdad innegable. El mejor sub-trumming, ¿dónde está? En Madrid. Como la mejor es playa. Yo creo que eso lo podrías comprar en el mercado negro, ¿eh? Puede ser, puede ser. He de decir, antes de que entremos en materia, chicos, que hoy me ha estado mono enseñando Sevilla. Y he de decir que un guía pagado me hubiera dado peor servicio que este señor que tenemos aquí. Porque, sí, 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 totalmente. O sea, me ha explicado de todo. He visto más en Sevilla hoy que en mi pueblo en 15 años que he estado viviendo. Y me da pura vergüenza porque, se lo decía mono antes, a mí, como me pille en Madrid y lo tenga que hacer de guía turístico, creo que íbamos a acabar en el McDonald's con un cupón de descuento de 2x1 en más pollo y tirando. ¿Más pollo? Pollo, pollo, pollo. Es lo que tiene. Pero bueno, Molus, quiero que me cuentes, porque te quedaste en el último programa, un poquito a medias con el tema, bueno, nos explicaste perfectamente lo que pasó con el Chocas y todo el follón que se ha montado alrededor de él. Y para el que no lo haya visto, lo tenéis muy bien resumido y muy bien explicado por Molus en el programa anterior. Solamente iros al canal de YouTube, La Garita Podcast, y lo veis allí. Pero se quedó con algo en tintero y me dijo al terminar el programa, mono, me pasa que me he quedado a medias. Digo, tranquilo, tranquilo, que en el siguiente lo cuentas. ¿Qué me querías encontrar, Molus? Vale, voy a ser rápido y furioso, rápido, porque también quiero también hacer, también tengo pensado lo del tema de la velada de Molus. Tengo seis personajes muy buenos en las capileras. Vale, la cuestión es que este fin de semana después de lo que pasó con el Chocas, de repente hubo un tuit de Willyrex. No, subió Grefg un tuit con una foto del YouTube Rewind, que serían los dos como bestias de Among Us. Y no sé qué pasó, se le tomó mal Willyrex y empezó a tirar mierda por la cara. Es que todo esto viene, a ver, todo esto viene porque hubo un evento que hizo Illo Juan de Modern Warfare, de Call of Duty. Y se juntaron varios youtubers, y entre ellos, que no es muy normal verlos entre esos eventos, fue Willyrex. Willyrex empezó en YouTube, fue de los primeros hispanohablantes que subió bien Play, y fue Call of Duty, al igual que a Lesby, que también estuvo en el evento. ¿Qué pasa? Que hubo varios capitanes, uno de ellos fue de Grefg, el chaval ese, que por cierto tiene mi edad, yo pensaba que era más joven. Y eligió a Willyrex, ¿qué pasa? Que en el mismo directo que estuve yo viéndolo, mira que no soy de directo, dijo Willyrex, vaya, me ha elegido Grefg, vaya una comunicación va a haber aquí. Y yo me acuerdo que estuve mirando por internet como una puta maruja, problema entre Willyrex y The Grefg, ¿qué coño pasa por qué se llevan tan mal? Claro, no se cortó Willyrex, dijo ese comentario, pero no vi nada, no vi nada. Entonces a los días, después de ese evento, subió la foto esa que he comentado antes de Grefg, y luego Willyrex comentando mierdas, diciendo que te veo que eres una mala persona, que si te viese por la calle no te dirigiría ni la mirada, ni te saludaría, te ha ganado la fama metiéndote en el pasado con mis compañeros y conmigo. Y ahí también, pues ya los youtubers, ya los streamers, ya como yo, como un chivato, lo que pasa es que ellos tienen más percusión y dando su opinión. Y por lo visto fue una cosa en el pasado que, no sé, llevan algo en el pasado que empezó a tirar mierda el Willyrex y luego le respondió The Grefg con un calvo. No con Juanpa o conmigo, sino un calvo de culo. Sí, pero ¿podemos confirmarle entonces que los guiones que se escriben para esta gente son los mismos de Pasión de Gavilanes? ¿A qué nivel? ¿Betty la fea? ¿Betty la fea? Podría ser, ¿no? Más o menos. Betty la chino, ¿no? ¿Ves cómo se puso Willy, el chinito? Podríamos hacer también, en la siguiente velada de combates, podríamos poner a un The Grefg con un Willyrex, ¿no? Mucha gente dijeron eso. Podríamos hacer, a ver quién vota. ¿Vosotros no pensáis que todo esto está guionizado? No, yo creo que no. Yo creo que no porque... Porque cuando le respondió Willyrex, pasando del tema, y le vaciló como un calvo, le envió una foto de un culo suyo. Entonces ya Willyrex metió mierda de proyectos de empresas que tuvieron entre ellos, o negocios, teniendo mucha mierda. Y ya... La única forma de que me explico qué pasan estas cosas, yo de verdad no me imagino a alguien con tanta pasta, esta gente, todos con tanta pasta, que se dediquen o que pierdan el tiempo en esto si no es para generar más dinero todavía. Y encima en público, claro, mucha gente ha dicho eso, mucha gente decía, a veces que es algo de publicidad. Pero no, yo creo que realmente entre ellos no se han llevado muy bien. Y soltó esa mierda Willyrex, y luego entonces, al final ese enlace ha sido que han borrado todo, que han hablado serio, y por privado, y que han borrado todo el Twitch. No hay nada de ellos, pero vamos, habrá gente que habrá subido pantallazos y demás. Pues yo compro la teoría de Juanpa, ¿eh? Porque, a ver, al fin y al cabo, en el mundo del artisteo, hay gente que... Bueno, fíjate los... ¿Cómo se llaman? Las canciones que se tiran tiraeras. ¿Puede ser? Los Biff. Los Biff, efectivamente. Sí, los Biff, efectivamente. Coño, lo de Residente. Residente, con el otro, con Givaldi, no sé qué, pero es... Nunca vamos a saber si está pactado o no, pero a lo largo de la historia hay muchos artistas que se han hecho Biffs, que luego, lo han dicho ellos mismos, oye, esto estaba pactado, como lo de Zetangana en su momento, con el chaval este que parece un yonki. Bueno, que eran amigos... Zetangana contra Zetangana. Sí, también. Contra, no, Cecilio no, era lo otro, el... No sé cómo se llama. Bueno, sí, uno de los 200.000 traperos que... Sí, de esos traperos. Para decir un trapero que tenga pinta de yonki es como... Claro, buscar hielo en el Ártico. Sí. Entonces, que luego está pactado o no, puede ser, es que no lo sabemos. Al final esa gente, el único resultado es que genera más visitas para los canales que están involucrados en ellos. Entonces, ¿quién te dice a ti que esa gente dicen, oye, vamos a hacernos como los que estamos enfadados porque estamos bajando un poco las listas que sean, que ellos lleven las cuentas, y con esto sabemos que vamos a generar tantas visitas, tanta repercusión. Oye, ¿nos sale rentable? ¿Hacemos las cuentas? Sí, no, vamos por aquí, vamos por allá, y todo está orquestado. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que dentro de un año o dos salgan a la palestra y digan, estaba todo listo, estaba todo preparado? Nos casamos. No. Tenemos un hijo de dos años. Puede ser, yo creo que no, yo creo que entre ellos... Adoptamos a un crío hace un año y medio. Un rifi-rafe. Y bueno, ahora quiero llegar a lo importante, vamos a dejar ese tema. A ver, a ver, a ver. Ese tema fue rápido, que se quedó de media y listo, ¿vale? Bueno, también hay gente que no nos conocerá, o sepa Dios. Ahora quiero ir a la chicha, ¿vale? Tengo tres combates, y tengo ya gente para el próximo combate, ¿vale? El primer combate sería Rajoy. Rajoy contra Jesús Luis Nubrique. Me cago en la puta madre que me parió. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un experimento, tío. ¿Qué te parece si a partir de ahora los combates de la velada de Molus, en vez de dar nuestra opinión que también, podríamos subirlo a Instagram y que la gente opine? Encuestas guapas. Encuestas. Y que la gente diga, oye, por aquí o por aquí, y contrastamos los resultados en el siguiente programa o el que sea. A ver qué pasa, a ver qué opina la gente, porque nuestra opinión puede ser la que sea. Pero lo que nos importa es lo que dice la gente. Claro. Muchas veces digo de que lo pongan en comentarios, pero si la gente es tan vaga de poner en comentarios, un clic en Instagram y sabemos quién gana. Y luego lo publicamos en el próximo combate. Oye, ha publicado la gente esto. Va a ganar este, este y lo otro. Podemos hacer una especie de torneo. Claro. Lo que gana, la final. Y que se quede un rey de pista y la final. Oye, pues podemos hacerlo. Y sabéis qué hay que hacer para todo esto, ¿no? Lo sabéis ya. Seguidnos en nuestras redes sociales. Seguidnos. O dadle a suscribirse, dadle al like, dadle a campanilla en YouTube. Pero lo más importante, donde vamos a subir todo esto, va a ser en Instagram, arroba la garita podcast. Seguidnos ahí, que es gratis. Es gratis, ¿vale? Eso no cuesta dinero. Nos seguís y veis las historias, veis las publicaciones. Que aparte de todo esto, encontraréis muchas sorpresitas. ¿Quién sabe? El día de mañana hacemos un sorteo, el otro enseñamos, hacemos un calvo, ¿no? Como esta gente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pueden pasar cositas. Si no, te mandamos a Putin. Venga, cuéntame. ¿Qué me traías? Rajoy contra Jesolín, ¿vale? Sí. Vale. Rajoy, yo pensaba que no era tan alto. Yo tengo aquí listado de gente así famosa para futura velada con todos sus pesos, aproximadamente, y su altura, ¿vale? Pues Rajoy, me ha sorprendido, pero mide 1,88. Casi 1,90. El tío es una columna. Te da capones con la barbilla. Sí, sí, sí. Totalmente. Y 83 kilos, ¿eh? Rajoy hace ejercicio. Pero 83 kilos contando con los huevos o no. Porque ese tío los tiene muy grandes. ¿Y Rajoy? Sí. ¿Por qué? Está fino el tío, ¿eh? Eh, el tío hace ejercicio. Sí, sí, sí. Se va así a andar. ¿Sabes? Con el confinamiento se ponía a andar así. Sí, sí. Va por ahí, por su barrio, va corriendo. Qué gracioso era. El jesulín mide 185 centímetros, ¿vale? Y pesa, yo intento siempre ponerlo más o menos, mismo peso, mismo altura, 185 centímetros y 82 kilos gramos. O sea, es 3 centímetros más bajito y un kilo más delgado. Bueno. Vosotros, ¿qué opináis? ¿Quién va a ganar? ¿Rajoy o jesulín? Yo opino que jesulín. Pues yo opino que rajoy, fíjate. Yo veo más a jesulín como el típico ninja que si viene la fuerza bruta de Rajoy, él sabe darle capotazo hasta que se maree y caiga por su propio peso, de cansancio. Luego le corta orejita y por la puerta grande. Yo veo más esa escena. Yo lo que opino es que, a ver, Rajoy más mayor, pero yo creo que está en forma porque se va siempre a andar, a hacer su ejercicio y jesulín tampoco tiene que estar en baja forma porque se ha sido torero. Aunque ya se habrá dado... Pues para ser torero hay que estar en forma. ¿Entiendes? Pero, claro, no sé cuánto tiempo lleva sin torear. Años, muchos, ¿no? Bueno, a día de hoy sigue toreando la Esteban. O sea que... Yo fíjate que pienso que ganaría Rajoy y sin siquiera pisar la lona del ring. Ah, sin siquiera llegar. No, no, claro. Vosotros sabéis la típica entrevista que hacen a los luchadores antes del combate en el que se ponen los dos en el mismo mostrador. A cuadrarse. No, 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 sentados en la propia mesa de entrevistas y tal, que se ponen a hablar y les hacen preguntas a los periodistas y tal. Tú imagínate ahí a Rajoy diciendo cosas de su estilo, ¿no? De, es el vecino el que elige al alcalde y son los alcaldes el que elige al vecino con el vecino. Muy, mucho español, ¿no? Y eso seguramente Jesulín lo escucharía, le daría un ictus y se quedaría, pues, en mala forma para... La ruedecita de Windows pensando. Sí, sí, sí. Todo el rato. Te quedo bugeado. Aparte, hay una cosa con la que no hemos contado y es que seguramente a un sensei, a un maestro, a un entrenador de primera categoría como es Don, y me pongo de pie, José María Aznar. Hostia. Vale, estamos hablando de una persona que hace diariamente 5.000 abdominales. Esto está confirmado por la revista Hola, así que tenemos fuente fiable. Ojito. Aznar donó su bigote a los niños hambrientos de África y paró el hambre durante un año. Yo creo que no es la misma persona. ¿Qué? Yo creo que no es la misma persona. Puede ser, puede ser. Ojo, que lo mismo es esa persona en la que te está dando los libros de ahí atrás, Molu. A mí no. Es Aznar el Antiguo. No, de nuevo. A lo mejor el nuevo Aznar es un replicante como un Blade Runner. Claro, es un replicante que está por ahí. Tú imagínate a Rajoy. España va bien. Jesúsín, ese puñetazo, ese puñetazo no es un puñetazo, es un caos reflectivo. Una mierda de esa que me dice. No es el puñetazo que usted me dice. Entonces, tú votas, Juanpa, por Rajoy. Tú votas, Molu, por... Gesulín por joven. Gesulín, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? Por joven, no sé, porque es más joven. ¡Eh, eh, eh! Ojo, eh! Rajoy está acostumbrado a llevarse puñetazo. O acordáis... O acordáis... A ver, las encaja bien. Las encaja bien, ¿eh? Eh, y el tío no está normal, ¿sabes? Sí, sí, sí. O acordáis del puñetazo que se llevó en mi casa de la gente. Sí. Y encima era algún familiar lejano suyo, ¿eh? ¿Fue? ¿No lo sabíais? No sé. En Galicia ya sabes cómo son estas cosas. Las aldeas son pequeñas y... Sería primo de una cabra, seguro. Hostia, perdón, perdón. Entre que llueve mucho, no se sale, y es que... Sí, sí, sí. Perdón, perdón, a mí me decían los gallegos, perdóname. Fue el primo mío, seguro. Molusco el gallego. Depende, depende. Depende. Pues bueno, vamos, entonces, hemos dicho que... Hostia, nada, Rajoy, Rajoy. Rajoy 2, Jesulín 1. ¿Vale? Pues yo votaría por Jesulín, tío. Venga, pues Jesulín solo un voto, luego lo vamos a publicar en Instagram y ya vemos realmente lo que opina la gente. Quiero que me... ¿Cuántos combates me traes? Tres. Tres, vale, tenemos cinco minutillos más o menos. Podemos hacerlo rápido en los últimos cinco minutos y subirlo a Instagram. A mí es como me gusta, rápido y fuerte. efectivamente. Te lo he puesto de menos a más. Vienen mejores combates. Bueno, el segundo es Vertigo Sborne contra Pedro Sánchez. Dios. Dios. Nulo de titanes. Te lo digo ya, te lo digo ya. Yo también te lo digo. Eh, pues... Lo decimos los tres a la vez. Esto pues es mágico. Sí. Venga, Una, dos y tres. Vertigo Sborne. Ya mismo lo tiene la gente. Esto de las garitas son unos fachas. Fachas. Son unos fachas. Seguro. Seguro. Pues ya está. Combate concluido. Combate concluido. Yo pensaba yo pensaba que pesaba más el Vertigo. Bueno, lo digo rápido, ¿vale? Vertigo Sborne mide 1,96 bicharraco. Es un bicharraco, eh. Y pesa 105 kilos. ¿Vale? Luego Sánchez es 1,91 también muy harto y pesa 94 kilos. Da igual. Para Vertigo, Vertigo. Da igual. Con Martín a muerte. Hostia, no quiero alargarlo mucho, pero vosotros habéis visto hace poco lo del programa este de Ganar Sud, de lo de gente... ¿Cómo se llama? Tú lo tenés a ver, Moni. Gente maravillosa. Gente maravillosa. Pues ahí sale Vertigo Sborne y casi le pega uno, eh. Es que tiene una amenaza que... Cuidado, eh. Sí, bicharraco, eh. Parece una alfombra. Cada mano. Y ahora la pelea main, eh. La pelea main es... Son bajitos, eh. Los dos. Vale. Pablo Motos y el señor Putin. Hostia, ya. Nos estamos metiendo en temas bélicos ya. Yo, fíjate que conozco a los dos no quiero un problema con antes de ser el macho. Son los dos colegas y tampoco queremos malos rollos. Imagínate que Pablo Motos salva a la humanidad. No, pero yo te lo digo claro. Yo te lo digo claro. Por la preparación que tiene uno de los dos. Sí. Lo digo clarísimo. Pero yo no estamos... Con saber un poquito de cada uno ya sabes de serie quién sale. Ya, pero... Eso hace muchos años y Pablo Motos ahora es cuando está más fuerte que nunca, eh. Bueno, pero... La potencia no lo es todo. Uf, eso sí es verdad. O sea, si tú has entrenado en las fuerzas militares y paramilitares rusas tú has sido miembro y... Del KGB. Del KGB. Has sido espía y todo, o sea... Que no te falta ni un centímetro de polla. O sea, ese tío... Yo creo que matar aunque lleve 20 o 30 años sin matar eso es como montar en bici, tío. Memoria muscular. Te lo sabes tú, ¿no? Claro, memoria muscular. El tío, el tío de repente tú le das la mano y el tío lo que haces es así como... Por instinto quiere meterte la mano. Claro, pone la vista de... Se le ve... Yo creo que su visión desde su periferia ocular yo creo que el tío lo ve todo en blanco y negro y en el momento que existe algún peligro las marcas vitales de las personas están remarcadas en rojo. ¿Vale? Como Terminator. Claro, para darle... Como Revea, ¿no? ¡Pam! 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 Muerto. Instantáneo. Como Revea. Claro, más rápido con una sopa de sobre. Entonces, yo votaría por Putin. ¿Tú, Juanpa? Yo, fíjate que tengo fe en Pablo Motos, ¿eh? Yo... Pablo Motos, pensad que es un presentador de un programa familiar famoso desde hace casi 20 años. Ese tío parece tener una mirada y unas ganas asesinas por dentro que es como tener un Rottweiler sin comer durante 15 días. Le sueltas y no sabes a quién va a atacar. Hombre, también podemos añadir la cocaína. Sí, eso ayuda. Eso ayuda bastante. A ver, o en peor, así eres Putin. Hombre, los primeros 5 minutos sí que es verdad que ayuda. Luego ya, cuando ya va bajando y ya te van entrando otras ganas otras cosas, pues sí que es verdad que... Dicen que la mitad del presupuesto del hormiguero se va para flinchas para Pablo Motto. Y voy a pasar una foto de Pablo Motto. La imagen de Pablo Motto. Madre mía. Madre mía. Está fuerte como el vinagre, ¿eh? Necesito cambiarme pantalones, chicos. Joder. Venga, Molus. Bueno, ¿tú qué has dicho? Yo no he dicho ninguno. Yo creo... A ver, si es que por la experiencia que tiene en realidad Putin, pero Pablo Motto lidera mucho juego, Pablo Motto tiene que repartir. Joder, tío. Yo te compraría lo de Putin. Ganaría Putin. Vamos. Ganaría Putin. Ganaría Putin, la verdad. Bueno, siguiente combate. Ya está. Se va a entrar. Y ya está. Como ha hecho que lo haga rápido, sí. Me encanta. Has cuadrado 30 minutos, macho. Claro, es que a Mono se le ha ido un poquito el hilo, pero porque con lo de Osborne ha sido unánime. Dios, eso ha sido brutal, tío. Ha sido mágico, hemos... Es que soy una facha, Es que soy una facha. Es que soy una facha, tío. ¿El qué, el qué? Es que soy una facha, tío. Es que... Son unos fachistas. Somos transportistas. Lo más ultra facha de España ahora mismo es un tío que te lleva la leche al supermercado. Eso es. Son ultra derechas. Es que no hay derecho, tío. Hay que pararlo. Hay que pararlo, tío. En fin, Molus, un placer, como siempre, macho. A vosotros. Me encanta tu chándal del Madrid, de la temporada del 97. No, no, de esta. Ah, de esta. El problema, es tener un par de huevos de ponernos, después del baño que le cayó. A ver. Después del baño que le cayó. No pasa nada. El que es de Madrid en Madrid hasta morir, ¿no? Claro. Dice. Pero ahí seguimos. Primero en la liga, coño. Ya, muy bien. Muy bien. Cuidado con adelantos por la derecha, ¿eh? Ojo ahí. Y nada, Juanpa, un abrazo, tío. Pues ya no te veo más. Hasta... Vete a saber cuándo compartimos programas. Y ya sabéis, a todos los demás, estamos en todas las redes sociales como siempre. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todos lados. Oye, Juanpa, y si no estamos, ¿qué hacemos? Pues nos hacemos una cuenta secundaria como el Chocas y la abrimos desde ahí. Efectivamente. Nada, gente, un placer como siempre. Nos vemos el siguiente programa que será el viernes. Ojito ahí. Adiós, papas fritas. Adiós.